¡Suscríbete al canal! ¡Sáclale! 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 ¡Eso! En el nombre sí no estamos arreglados ahorita ¿Muchas poquito aceite? ¡Échale! ¡Échale más! ¡Eso! ¿Le hablan a yo? ¡Sí! ¡Pásale si gusta! Ahora sí acomoda ¡Montate! ¡Montate y nos vamos a dejar acomodernos! macizo ¿Quieres morder una toalla? la mordes con fuerza como si le tienes coraje como si le tienes coraje a la toalla macizo de abajo mejor así mejor macizo, ahora sí el hombre se ha de Dios relajate suéltate 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 gracias a Dios ya está bien ahí estamos mira gracias a Dios ya compusimos a este joven se acabó el problema ¿y ahora qué? no, no, no ya nomás te voy a relajar ya está si le puedes tomar ya cortar el video si quieres ok y y